Como ven amigos, yo soy el dueño, no dueño sino como mini empresario de la compañía Jumar Painting, mi amigo Tony y yo andamos trabajando nada más, nosotros podemos darle los tips para pintar cualquier cosa que ustedes quieran, solamente necesito tener un millón de suscriptores en mi canal para poder pasar todos los tips, todas las dudas, como hacemos paso a paso las cocinas, como hacemos paso a paso lo que ustedes quieran, exteriores, interiores, como se pueden arreglar las cocinas y si alguien las deja mal, que tanto proceso se lleva, que tanto tiempo, que material utilizar, cual es el mejor material que nosotros metemos, con que tips estrellamos, porque tenemos tres pistolas, la de aire, la eléctrica y las normales, la Graco, la Titan, todas esas, es que síganme en mi canal, el que quiera saber más información y quiera tener más conocimiento de la pintura, solo emitan suscribirse a mi canal y yo con gusto, haré videos en las tardes saliendo del trabajo y les daré los mejores tips que ustedes puedan tener, muchas gracias por seguirme a esas 23 personas, que Dios me los bendiga y a ellos y que echen ni ganas, yo sé que mejor mis trabajos no hablamos por lo mismo, porque yo no quiero pasar toda la información, sino que yo necesito tener más gente para que pidan, pidan, hagan sus preguntas y nosotros les contestaremos, muchísimas gracias.